Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Borderland 2, estamos ya aquí en el jueguito, a ver, sí, aquí estamos, vale, todo preparadito, hola lejos, hola Diego Iván, vale, vamos a hacer la misióncita de esta, que habíamos marcado, recogemos esto, perfecto, por algún motivo los fugitivos encuentran irresistible la pizza, primero los haces salir de esa pizza y luego los matas, ah, y luego los mato, así, sin más, vamos a cambiar el inventario, ¿qué arma me pongo? A ver cuál me gusta, vamos a coger esta por esto, muchas gracias a lejos compañero, gracias Diego, vale, vamos a salir de aquí, así que vamos a ir con esto, vamos a viajar directamente a ver, yo creo que será lejitos, sí, puedo ir a cualquiera de los dos lados vamos a ir con el coche, hola, bienvenidos a la nueva y mejorada estación de scooter, ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales, menos que el año pasado, no, no aplaudáis vale, desplegamos, y subimos ¿qué es lo que he visto aquí? no sé vale, 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 vale Ahí estamos, un poco de mixto, vamos conseguiendo un poquito de experiencia, venga, listo. Para que las malas estas sean infinitas. A ver, espera un momento. Tengo que ir... no, no tengo que ir por aquí. Eso no estaba apareciendo. Vale. ¡Epa! Vaya lagazo me ha dado ahí. Tengo que ir por ahí. Ahí. Vale. Y ahora una vez llegados aquí, tengo que continuar... vale, tengo que entrar. Pues nada, dejamos aquí el coche. Vale. Me escapo de esto y nos vamos. No sé si tendré enemigos aquí. Wow. A ver si es bueno montarme en el coche. Y los primeros así... A ver, mixto. Mirad nada, Mati. Vale, muerto. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? No te veo, tío. Tío, ¿dónde está el otro? Va, mira. ¿Estás arriba o dónde estás? ¡Ostras! ¡Puera! 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 ¡ Salgo! ¡Puera! ¡Puera! ¡Y алmita! ¡Entendé! ¡An gapsitare! ¡ 후é! Déjame en paz Vale, a tomar ventos Diciendo dónde está, claro, estaba detrás de eso, no lo distinguía Venga, vamos a coger esto Tengo las granadas llenas A ver qué me dais de aquí Lleno, esto nada Aquí nada Dinerito No, no me dan dinero Vale, por aquí no veo nada más que recoger Así que continuamos para bingo A ver, en verdad aquí... Vale, tengo que ir por ahí, estos... No, 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 no quiero viajar No sé... No sé... ¿Qué pasa? Bueno, claro, se acaba de comprarse y todo. Soy infalible. ¿Qué falta? Objetivo avistado. Borrando. ¡Ah! Es que aquí realmente ya estuve, entonces... A ver... ¡Joder! ¿Crees que debe de estar aquí? ¡Cubred a este! ¡No lo viviré! ¡Te voy a matar! ¡Que me desastre! ¡No! ¡Te voy a adquirir! ¡No vas a pasar! ¡No! ¡Última voluntad! ¡No! 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 A ver, le vamos a cruzar la vida de este de aquí. ¿Dónde estaba? A copiar. ¡Nenazas! ¡Hora! ¡Riquidémoslo! ¡A ver, le deje pisar! ¡A zona de fuego en el aire! ¡Cabronazo a vista! ¡Voy a partir del top! ¡Forgir! ¡KAI! ¡Larga por acá! ¡Larga! 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 ¡Forgir! 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 ¡Ahí puedes correr! ¡Todos a tu tiempo! ¡Usa a tu tiempo! ¡Tienes una guarda! ¡Usa la rodada! ¡Me usaré como abrigo! ¡Usa a tu tiempo! ¡Ahí hay algo que me falta por lootear! Seguro... Ahí abajo... ¡Basta! Tiro pasta, tiro balas... Aquí tenemos más vida... Tiro balitas... Estimado Roland... Me he fijado en que los... Ojos rojos... A los que te enfrentas... Gastan artillería de la pesada... Si quieres tener la más mínima oportunidad contra ellos... Deberás ampliar tu arsenal... Podrías equipar a tus hombres... Con las municiones que vendo en mi local... Si me compras el material a mí... Esos... Ojos rojos... Serán historia... Vale, ya que estoy aquí... A ver... Aquí abajo había... Otra cajeta... Otras dos cajetas... Esto nada... Cuánto me queda de esto... Y cuánto me queda de esto... Y cuánto me queda de esto... Vamos a terminar de... Rellenar... De lo que pueda... Vale... Vamos a coger vida... Ya estamos a ver... Máximo... Y... Venga... Venga... Ya tengo de todas las municiones... Venga... 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 Ya tengo de todas las municiones... Ah... Venga... Cuidado... Todo ese tipo... Todo el que te matará... ¡Ajá! Muerto. Había por aquí otra cajita. Vale, aquí es donde el otro día nos complicó. ¿Y esto? No, lo he fijado el otro día. ¡Como un destino! Wow, wow, wow. A ver, recuperate, escudito. ¿Me he metido mucho? ¡No, hijo de perra! ¡No, señor Lion! ¡No, señor Lion! ¡No, señor Lion! ¡No, señor Lion! ¡No, hijo de perra! ¡No, hijo de perra! ¡No, hijo de perra! ¡Suscríbete al canal! 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 Está llena. Me queda algo por mutear a ti. Sí, esto. A ver, el que me dispara está arriba, no creo. ¿Dónde se ha metido? Está justo encima mía. Vale, voy a subir. Tengo ya esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pego! ¿A por cuál voy? ¿Pero no me bajas el disparo? ¡No, tío! ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Está bueno! La corporación Imperión está segura de que no ha sido culpa tuya. A ver... ¡No escaparás mercenario! ¡No escaparás mercenario! ¡Vamos, rata! ¡Es hora de morir! ¡No escaparás mercenario! ¡No, no, no, no! ¡No me aporte honor a mi reputador! ¡Oh, dios! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Fue en serio! ¡Aaah! ¡¿Qué rabia?! ¡Tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! No sé. Pero es que no veo a ninguno. Vete a la mierda, tío. Yo alucino. Pero es que entro con la vida restaurada y me dejo en 19 en... No, 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 no. Estoy con todo. Me quito... 650 puntos. Ha sido buena esa primera. Ah, eso no explota. Otra víctima, sí. ¡Esta es la idea! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 vamos a matar primero al otro no puedes matarme maldita munición no me lo puedo creer 4 o 5 ya, ¿no? esto que arma, estos son Esta hace una mierda de daño, tío. Estas dos son iguales. Buah, es que ¿cómo me puede dejar aún? No. ¿Qué? No. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo hacer esto, tío, no sé cómo hacer esto, pero juro, juro. No sé cómo hacer esto. Es que no se me ocurra de una puñetera manera, tío. Es que tengo que pasar... bueno, entiendo que no puedo ir sin más. Joder, está en el puente. Voy a pasar de él. Voy a tratar de pasar de él. Hostias, es que está aquí. No sé cómo hacer esto. 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 esto voy a tomar vientos, chaval lo toma costado, eh a ver dónde tenemos vida esto lo abrí pero no lo recogí menos capacidad del escritor este ojo rojos, los invasores de Roland nos están machacando sus armas son demasiado buenas pero se me ha ocurrido una solución a nuestros problemas echadle huevos y no palmaréis y se acabó lo de comprarle armas a ese pringado de Marcus vive en Sanctuary y eso no hace igual de remilgado y chaquetero que Roland y sus invasores vale, recuperamos mucha vida aquí a ver, aquí hay un rendete y eso que es? no me gusta no me gusta no me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cago en su madre. Vamos a quitarnos esta. ¿Cuál es la otra que dejara? ¿Esta? No, yo creo que era esta. No, yo creo que esta no era. A ver si es esta. ¡Niquiladlo! 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 ¡Me han dado! ¡Niquiladlo! 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 ¡No! ¡Niquiladlo! ¡Niquiladlo! ¡Despídate! ¡ ha ven sus! ¡No! ¡Niquiladlo! ¡Gracias bien! ah si se calla oh hay macho nada no hay nada más que coger aquí no hay nada ah 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 cuidado mercenarios ah 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 ¡Gracias! 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 No, no, el eléctrico no Es verdad, no quiero... ...no quiero un munición ¡Me va a gustar este encuentro! ¡Gracias! Aleluya, tío ¡Gracias! Vale, por ahí atrás tengo que meterme... Vale, voy a ir un segundo atrás ¡Eh, ojos rojos! Me he percatado de que ya no me compráis armas A lo mejor pensáis que mis artículos no son lo bastante letales para vosotros Por ese motivo, os ofrezco esta caja de armas de muestra de municiones Marcus Si os gusta lo que hay en ella, quizá podamos llegar a un acuerdo Cuando pruebas municiones Marcus... ¡Debería subir algo! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Déjalo solo! ¡No te compliques la vida! No sé para qué sirve eso... Pero bueno... Ya lo he activado... Puse el gaso... Es un buen... Vamos a quitarnos el franco que tenemos nosotros Es un poco mierdando... Este... Lo vamos a poner aquí... Tiene mejor mira incluso... Así que guay... No, 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 no... Simplemente es igual, tío... No sé hacer el que tengo el botón de tirar... Las armas... Vale... Me queda nada para subir de nivel... Es decir... A ver, espera, no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a pegar esto. Vale, por aquí arriba no he estado, y he visto tres cajitas que pueden, ah, no, es una cajita grande. Bonificador de clase, DIC, infiltrado, sniper, asesino. No soy asesino. Soy familia. ¿Te has sentado en mi columpio? ¡Tendré que comer! ¡Un dedo duro! ¡Un tubo de nivel no recupero de... ¡Oh! Churrasco, churrasco ¿Has visto las armas que nos han regalado, Marcus? Aquí hay una escopeta que lanza fuego Fuego, tío La he utilizado para asarme la comida Y también a mis novias Marcus es un dios Los chicos y yo hemos tenido una idea Ya verás que buena, es la leche Mira, le construimos una letal Un pedazo de altar tope guapo Y él nos pasa más armas, más armas ¡Más armas, más armas, más! ¿Cómo entro ahí? Ya me he pasado la otra vez Este ya está abierto de la otra vez Al final siempre estoy usando las mismas balas, tío Me sorprende... Aquí había un mogollón de... De estos la otra vez ¡Eso es una buena uterrea! ¡Suscríbete! ¡Eso es una buena uterrea! ¡Hace mucho desastre! ¡Se les da uno vivo! ¡No! 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 ¡Eso es una voz! ¡Uno vivo! ¡Uno vivo! ¡Sigue a matar! ¡No se ha pasado, macho! ¡Más alto, chicos! ¡Marcus no puede oírnos! Vale, vale, vale. Vamos a comprar aquí, ¿vale? Vale, vale. Me voy a comprar de todo. Si no has muerto yo te mantendré así. Clase comando, pero no soy clase comando. Capacidad... Vale. Te arrepentaré siempre que no te desites. ¡Te mates muchas cosas con eso! ¡Gracias por la pasta! No disfrutes demasiado. A ver, si supongo que no estamos aquí ya. Mira, ya veo aquí otro. A ver, si supongo que no te desites. Esta calcasa se mueve como una ballera con obesidad. Me voy a matar. 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 ¡Solid! ¡Entra a la izquierda! ¡Glana como una buena venta! ¡Hasta la venta! ¡Glana como una alta venta! ¡Glana como una venta! ¡Glana como una alta venta! ¡Glana como una alta venta! ¡Glana como una venta! ¡Vale, mira! ¡Glana que me da nada! ¡Ya le he puesto... ...la venta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, oye! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! Necesito un cuerpo nuevo. Por favor, introdúceme en el cargador a vigilar lo que hay en estas coordenadas. No volveré a intentar matarte. Es que manda huevos. Pero quiero quitar este. Vamos a reponernos con lo que queda aquí. ¿El dinero te pesa demasiado? ¡Me encantan los negocios! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Pendido! ¡Nos veremos pronto, seguro! Nos veremos pronto, seguro. Serás barra del infierno. ¿En serio? ¡No te mueres! Es que si es como la que hice la otra vez, prefiero guardarme las de escopeta. ¡Pendido! 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 ¡Aquiladlo! ¡No! ¡No, nada, nada! ¡Te voy a matar! ¡No, nada, nada, nada! ¡Vamos a atacarnos! ¡No, nada, nada! ¡No, nada, nada! Ya estás, no me dejan ni más... Esta misión al final con una tontería... Gracias, ahora voy a intentar matarte. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! El principio, fijado... Vale, porque esta no queda ni nada. ¡Vamos! 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 Vale, pesado, macho. He perdido mi deseo de matar. Solo deseo la paz. ¡Conéctame a una radio en una zona segura! Quizá en tu ciudad de Santuari. Y ahora? No tengo que seguir. Realmente. Tengo que volver para atrás. Si voy por aquí, que pasa? Me sale alguien. Si me sale gente, pero no voy a ir, porque es tontería. La mision es por aquí. Pues voy para atrás. Se maten entre ellas. Que tal, Sarita? Hola, Kronox. Perdona que no me había enterado. Estaba tan metido en el juego que no me había enterado, Sarita. Sarita, tan good. Anda, mira. Me había dejado aquí. Estas bien? Alegra. Eres la Sarita que ya conocía, solo que te has vuelto a cambiar de nombre. Salud, entra a mi tierra. Al vencedor al botín. Mucho dinero me he gastado hoy. No, no se concentra en esa plaza. Si. Vale. Otra vez voy a coger esto. ¡Más alto, chicos! ¡Marcus no puede oírnos! Tengo que ir a las salidas, pero... ¡Armas! 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 ¿No? ¿Por que no te mueves? ¡Marcus! ¡ ¡Marcus! 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 Pero... no tenías ese nombre. No sonaba que tenéis otro... otro mechón Vale, las cintas se pueden coger indistintamente Esa bomba Eso me parece un poco más Muchas gracias Alejandro Navarro Vale, bien que para atrás no hay... no hay... Muchas gracias Kronos por ese follow No tenía Sara Pro Vale, vale Por eso he preguntado si es lo que yo conocía Te has sentado en mi columbio Tendré que comerte A ver 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 He jugado Fortnite pero soy muy malo En general soy bastante malo en los shooters No 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 guardaré más adelante Vamos a salir de esta Pero Pero Quien no practica No mejora Entonces Si puedo practicar Pues practico con otros juegos Tienes Eh El día está aquí Aquí Guay Interesante Siento la calidad del altavoz El ritmo de las ondas Joder nivel 157 Y es que No sé No Tienes El ratito Deben P campaigns Hable Deben Pa Hey Un Un Deben Un 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 A ver, vamos a por misiones. De las que ya tengo, he hecho unas cuantas, ¿eh? ¿Cómo saber si son? Misión secundaria, misión principal, vale. Secundaria, 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 principal. Viajaros al tren. Pues vamos a hacer esto. Gracias, Arita, por ese host. Y gracias, Junior, por ese like. A ver... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Quién habla con esta? Ah, con Roland. Estaré arriba, Roland. ¿Qué? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. A ver, más tiene visto por aquí. Balitas que me ven súper bien. Roland, que entiendo que está hacia arriba, eh, no, no quiero recuperar, quiero dejar armas, eh, es que esta en verdad, va, la voy a dejar, ¿cómo diablos te echaron el guante esos bandidos? Uno de ellos me dejó sin sentido mientras meaba. Anda ya, eres un cretino. Sí, es que estoy en Facebook y en Twitch. Soy un cretino. Era broma, tío, me alegro de volver a verte. Gracias. Ahora es cuando dices que tú también te alegras de verme. Ah, sí, ya que el guapo nos matará a todos si no le paras los pies. ¿Quiere decir hola? Esa es su forma de saludar. Vale, lo siento. La verdad es que estamos perdiendo esta guerra. Llevamos años intentando detener a Jack. Hemos matado a sus hombres, asaltado sus minas de heridio y no ha bastado. Pero tú has sobrevivido a Jack. Has plantado cara a los destripadores y a los ojos rojos. Nos ha salvado el pellejo a Lily y a mí. Gracias, por cierto. Si queremos sobrevivir necesitaremos tu ayuda. A ver, creíamos que Jack quería abrir la cámara y usar su poder para eliminarnos de Pandora. Pero gracias a la información que robé de un convoy de Hyperion he descubierto que estábamos equivocados. ¿Qué? No quiere abrir la cámara. Lo que quiere es controlarla. Creo que me estoy repitiendo, ¿pero qué? La cámara que busca Jack no es una prisión alienígena ni un alijo de armas. Es algo vivo. Un antiguo guerrero heridiano con poder suficiente para destruir toda la vida de Pandora. Quien lo despierte, lo controlará. Vale. Eso suena mal. Si Jack despierta al guerrero, sí. Pero si lo controlamos primero nosotros... Podríamos usarlo para borrar a Hyperion del mapa. Bien, me gusta este plan. Hay un problema. Necesitamos la llave de la cámara para despertar al guerrero. Y Jack ya la tiene. Pero si has hablado con Tannis... No vomitaría nada más verte, ¿no? Es que a veces le pasa. No es personal. Quizá te haya dicho que la llave debe cargarse con heridio. No nos queda mucho tiempo. Cada gramo que Jack extrae del subsuelo es un paso más para controlar al guerrero y aniquilarnos. Tenemos que hacernos con la llave de la cámara. Ahora bien, si hay alguien que sepa dónde encontrar la llave, ese es mi espía de Tundra Express. Obtener información se le da tan bien como beber, así que estoy seguro de que ahora estará durmiendo la mona. Necesitarás un arma ignia para despertarlo. Ya te lo explicaré cuando estés allí. Arma ignia. Vamos a hablar con esta. Eh, tengo curro para ti. Vale. Si no tienes armas ignias, puedes comprarle una a Marcus. Digamos que soy la musa de un... Viajeros al tren. Y no hablo de gente que me acosa pidiendo autógrafos, ¿no? Necesito que te infilmes. Que no voy a hacer esa, tío. Que quiero hacer la de viajeros al tren. ¿Por qué no me dejas ahora? Los hijos del halcón de fuego y averigües si planean algo turbio. Lo haría yo. Pero me preocupa que se les vaya la pinza si ven a su diosa en persona. Ve a hablar con el incinerador Clayton, el líder de la secta. Tal vez te necesiten más grande. Ahí. Vale, arma ignia. ¿Esto qué es? ¿Dónde viene la clase? Vale. Vale, ya le he pillado, ya le he pillado. Esta no es ignia, esta es eléctrica, esta es ignia, vale, me llevo una, esta no, anuncio, eh. ¿Qué dices? ¿Anuncios, be like? Stong. ¿Te ha saltado un anuncio? Vale, vamos a sacar esta. De aquí. Y ya está. Sepp, me salta uno. Pues no es cosa mía, eh. Ya con dos viewers, claramente no puedo ponerle anuncios. Lo lamento. Yo alguna vez, antes le daba. Pero yo, vamos a ver si hay anuncios. A ver si me llevo un centimo. Pero va, no me merece la pena. Me tocará jugar otra cosa mientras se descarga el Borderlands. Pues sí. Espero que te hayas vacunado. No te mueras. ¿No encuentras nada bueno? Mis armas automáticas son la solución. Bájate luego y te enseñaré la nueva arma del día. ¡Al vencedor, el botín! ¡Háblales a todos de municiones, Marcus! La verdad es que tienes un reto de armas, eh, amigo. Bueno, lo he cogido, pero no sé si... Sí, venga, voy andando. Voy en esto. Me da a mí que no era por aquí. Pero bueno, ya que estoy aquí... Vamos a lutear esto. No, en verdad... Es tontería porque tengo todo al máximo. Que acabo de comprar. No, no hay... A ver, cerca... Me voy a poner... En la que tengo aquí. No, no quiero aquí. No quiero aquí. Que no me puedo mover... Mierda, 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 mierda. Wow, liada farda, mano tonto Tío, ¿por qué no me dejaba montarme a irme? ¿Me tocarás con Valens por cierto? ¿Por qué no estaba en el lado? Ah, vale, la movida es que... Joder, macho, qué burro soy La movida era que no estaba en el lugar... No puedo entrar en el coche ¿Qué es esto? Dinerico Estoy gastando mucho dinero en munición y tal Tengo que controlarme un poquito Tienes que hacerle una señal a nuestro contacto Me juego el cuello a que estará durmiendo la mona Así que tendrás que despertarlo Bastará con los gritos de unos barquets quemándose vivos Tendrás un arma ignia, ¿no? Me tengo que fijar en los modificadores de clase, tío A ver... ¿Cómo hago para quitarme este? Tiene 371 Soltar a la Q, pero se supone que se puede vender, ¿no? Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth ¿Qué te duele? F F Aquí... Aquí... Vale... Y a este no puedo Quiero vender esto Y quiero comprarme... Este ¿Cuánto me estás pidiendo? Una abejada, tío ¿Esto qué? Con esto no se te saldrán las... Y que no te maten ¿Cómo? ¿Cómo que siento... Típico, pero no una de... Consigue salud y escudos aquí mismo ¿Capacidad? ¿Yo estoy tonto o qué me pasa? No te mueras Si ves algo que te interese, avísame No te mueras, necesito clientes Eso es normal, tío A ver, arma ignia Vamos a ponernos esta Y nos vamos a quitar... Puede ser... Venga Ahora me he quedado sin dinero por su normal Tengo que entrar aquí, entiendo Ah! 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 Ahora prende fuego a otros antes de que mueran primero. Pues ese parece a otro ninja y su colega mucho ruido mucho ruido y pocas nueces. Tranquilo, chico. Pues un tren de Iperión está recorriendo Tundra Express. Si la información que tengo es correcta y suele serlo, la llave de la cámara podría ir a bordo. Mi consejo, haz lo que haría yo. Roba la llave y emborráchate. La llave de la cámara Jack no puede controlar al terreno. Tienes que asaltar ese trago y soldado. Mierda, mierda, mierda. La verdad es que no puede ayudarte. Habla con ella. A ver, aquí hay algo más que me pueda interesar. A ver, aquí hay algo más que me pueda interesar. ¡Siente esto! ¡Siente esto! No me quiero no imaginar de qué sale de ahí. Muchas gracias, Carlos. A ver, vamos a abrir un poquito de mapa por aquí. Vale, no. Tampoco me voy a pasar porque voy en directo. Pero se ve que esta zona es grandecita. Asesinado. Si estás oyendo esto, es que acabas de matarme. Y quiero dejar claro que no te guardo rencor. Antes de que me mataras, solía guardar mis mejores armas en mi garaje. Y como para liquidarme hace falta ser el puto amo, yo diría que te las mereces. Esto te olerá a trampa, seguro. Esto te olerá a trampa, pero vas a tener que confiar en mí. Hombre, pues un poco a trampa, así que chido de huele. La movil es que no quiero hacer comisión, tío. La tengo ahí, pero se llama... Viajeros al tren. Así que yo voy a continuar. Así es como se hace. Así es como se hace. ¿Te han extranjado alguna vez con tus enemigos? No me... ¡Demecerá! Yo lo liquido. Así es como se hace. ¡Gracias! 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 ¡Hora de matar! ¡Gracias como una muerte complicada! ¡Matar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? Sí, no te veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es verdad que soy bueno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me queda al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No sé en dónde me había metido, tío. Vamos a ponernos el franco. Yo lo liquido. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 Creo que no se caía bien. Pues nada, por adentro. Había una vez un acechador que perseguía a un bandido y cuando lo pasaba mejor. ¡Va! Hizo el bandido. ¡Hola! Roland me dijo que venías. Aún le debo una por toda esa mierda con el general Rancio. Así que tienes que saltar un tren, ¿eh? ¡Juego de niños! Deja que te presente a mis chicas. ¿Verdad que hay algo? Corriendo, corriendo, corriendo. Estoy corredeando por aquí. Corro, corro, corro. ¡Corro! Este de aquí es Bernarda la petarda. Y esta es Felicia Impudicio. Estos bombonazos podrían pararte el tren. Pero antes hay que encontrar sus rellenos, que los robaron unos bandidos hace varios días. ¡Ale, a buscar! No encontrarás mejores artículos en la muerte. Sé que Tina es un poco... rarita. Pero es la mayor experta en devoluciones de Pandora. Si haces todo lo que te pide, te aseguro que te ayudará a saltar el tren y conseguir la llave de la cámara. ¡Ale, a buscar! Encuentra dos rellenos. A ver dónde están en el mapa. Saliendo a la izquierda. Hay un rollo de coches por aquí cerca, ¿no? Por aquí es por donde me metí antes. No sé si tengo que meterme por aquí. Tío, ¿en serio? ¿Me vas a dejar...? Ahora... Ahí está, ¿no? ¿Me ha dolido? ¡Ah! Muy bien, chicos. Mi hermanito mayor os va a dar una lección de modales. ¡No derruba el relleno de Bernard de la Petarda y vive para contarlo! ¡Vas a pagármelas por eso! ¡Bien demonios! ¡Es Bertarda la Petarda! ¡Vamos! 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 ¡ nawet logo que viene aquí! ¡Muy dentro de la Petarda y Reverend Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, que voy Sakura! ¡Vamos! 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 ¡A�aint, Martín! ¡Aata, Martín! ¡Ata, Martín! ¡Si, entonces sub cup EXPESA! ¡Ah! ¡Ese es el relleno de mi Bernardita! ¡Es mi muy mejor caldita! ¡Es dinamita pura y tiene un culo que es la bomba! ¡Ven a ver cómo te deshacran! ¡Han cometido un terrible error! ¡No, no, no! ¡Diespute de vida! ¡Diespute de vida! ¡Vale, nos faltan los buitres! ¡Vale! ¡Esto no es bueno! ¡Vale! 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 ¡4! ¡Vale! ¡Mierda, mierda! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Detengo, cabrón! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Fuérdeme hacia arriba! ¡Fuérdeme! ¿Pero por qué apunto y cuando le dé al zoom ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, esto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Te ha gustado? ¿Tienes los rellenos? ¡Chupi guay! Trámelos y les usaré para hacerte unas 30 setas muy refinadas que te puedan asaltar ese tren. ¡Mierda, esto! ¡Mierda, este! ¡Mierda, este! ¡Pero a mí! ¡Mierda, este! ¡Sol! ¡Mierda, este! ¡Mierda, este! ¡No! ¡No veo! ¡No! 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 ¡Me han rebotado, tío! Vale, tengo que ir ahí, eh. Volvíamos. Vamos a entregarle ya esto, antes de que se nos lía la movida. ¡No! 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 Un momentito. Ya verás qué bien. ¿El dinero te pesa demasiado? ¡Eres mi cliente, un millón! ¡Pero que no se te suba a la cabeza! ¡Saca el culo de mi taller! Tengo que estar solita para esto. Soy una tetera llenita de sangre, esta es mi asa y este mi pitorro. ¡Uy! Ponle una bomba, esta damisela revienta cosas así que la poña se muera. Trocitos, trocitos por todas partes. ¡Madre mía! ¡Pero qué buena pinta tenéis! ¡Hala a trabajar! ¡Pues sí! ¡Son hermanas gemelas! ¡Y no huelgas! ¡Venga! ¡Cógelas! 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 ¡Pon estas damiselas en las vías del chuchú y activalas! ¡Te mola el plan, es la calle! ¡En las vías del chuchú! ¡Qué graciosos! ¡Requisito clase psicópata! ¡Tendré que ir por ahí! ¡Aún soy bueno! ¡No sé! ¡ Approxito clase psicópata! ¡Woooh! ¡Eres tan malo! ¡Ah! ¡Aún soy bueno! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Te ha dolido! ¡Ah! A ver, por aquí no hay nada de loot? ¿De balas o tal? Aquí. Muchas gracias, Dani. No, es la versión de PC que la regalaban en Epic Games y me la pillé. Con tono, no un show. Si me la regalan no me voy a gastar 40 o 45 pavos que es lo que cuesta en Switch. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que me molesta de lo que está naciendo en Nintendo Switch. Tienen juegos viejos. Son viejos. Y aún encima, los cobras como si fuesen nuevos, tío. A ti no te molesta eso, tío. Tú que tienes la Switch también. También traje esos juegos nuevos o el Borderland 3, aunque los salga haya salido ya hace tiempo y ya esté mega rebajado en otras plataformas. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me molesta que hagan esto en una Switch. Vale, que sean colgazos. Ráscale las tripas cuando quieras que detone los explosivos. Hay que hacerlo a distancia. Porras. Porras. Oigo que viene el tren. No. 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 Me aguardo. No me aburro. ¡Jajajaja! ¡Qué malos a todos! Sí, pero juego no está muy mal. Siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, es otra forma de asaltar un tren La llave de la cámara sigue sobre el saliente helado Sube por los restos para llegar arriba Súbete al conducto Y no te tires eructos Es de un rap, escrito Me ha dejado como no voy a Tener necesidad de Venga, ya Voy a subir por aquí No me jodas que he tirado la No me jodas que he tirado la escopeta No, no, no Tengo que ir a por la escopeta ¿En qué momento le he tirado? No me he enterado ¿En qué momento he tirado la escopeta? No me lo puedo creer Me he quedado sin una escopeta Por una Por un descuido No me lo puedo creer Cagao Ya estaba cagao Chaval Pues ya, el juego está muy guay La verdad Aparte Como tiene esta estética de De dibujo Así un poco Me recuerda un poco La estética del 13 Y tal Que son diferentes Pues tampoco es que se vea Muy anticuado el juego ¿Sabes? Si tienes suficiente dinero Yo te salvaré la vida Y palas Casi todo el género Lo he cogido De las manos frías Y muertas De algún aventurero Vale, este es el El control Fijando Objetivo Fijando gets Detecuado Sed Fijando Esplosivo Fijando Venga, recupérate escudito, pero si has ido listo y te lo has cogido gratis en Epic Games, juágalo en ordenador. Ah, bueno, que me dijiste que tú no tenías ordenador. Qué pena, tío. Yo sí que te lo recomiendo, está bien. Para la Switch no sé cómo tirará. La verdad, supongo que es un juego antiguo y lo habrán puesto bastante decente. Espera, vamos a recargar esto. A ver. Ya tengo el escudito, que no me interesa a mí. Ya tengo el escudito. ¡A ver! ¡Enemigo a la pista! ¡Espera! No, no, que estoy a tomar vientos, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te aconseja que te regocijes en tu muerte temporal. Una victoria lograda sin sufrimiento no es victoria ni nada. Siempre es un placer. ¿Por qué le preguntas, Luis? ¿Qué ha pasado? Los que me estaban fastidiando eran estos, tío. La misión era nada. Nada. Falta uno, ¿no? Aquí arriba. Joder, macho. Lo que sí que noto es que hay algunas veces y se atranca, tío, el personaje. No te le he venido de saltar. Vale, creo que no puedo recoger nada más. ¿Será que chequeé su página de Facebook? Su último directo. Creo que se lo hackearon. Creo que eran unos guisnamitas por lo que vi en el chat. Hasta que no vieron su foto de la página. Hombre, pues espero que no le haya pasado eso porque sería una grandísima putada. No te preocupes. No te preocupes. Si ya quisiera proteger la llave de la cámara, no estaría en un tren. Se lo habría encomendado a Wilhelm. Por Dios. Es una trampa. La llave de la cámara no está del tren. Anula la misión. Soldado. Lo siento, pero no puedes con Wilhelm. Mira. Wilhelm casi nos mata a todos en New Haven sin despeñarse. Si la cosa se puede fea... ¡Huye! Roland se equivoca. ¿Puedes derrotar a Virgen? Te lo prometo. ¡Alguien ha cometido un terror! ¡Esto es literalmente imposible! ¡Arrancaré la columna y despejaré! ¡El movimiento está impedido! ¡Esto es literalmente imposible! ¡Esto es literalmente imposible! ¡El movimiento está impedido! ¡Esto es literalmente imposible! ¡Esto es brutal! ¡Es brutalmente imposible! ¡Esto es brutalmente imposible! ¡Salta! ¡Ya te estoy tratando! ¡Esto es brutalmente imposible! Recogido, mis sensores indican que es único Si se lo llevas a Roland, puede que no sea necesario recargar nunca más los escudos de Santuari Más de vida, nunca había visto un núcleo energético como ese El que obtuviste de Riz ya casi se ha agotado ¿Por qué no te lo traes aquí? Puede que no hayamos encontrado la llave de la cámara, pero al menos Santuari estará más tiempo a salvo gracias ¡Caray! ¡Bravo! ¡Lindo por ti! ¡Enhorabuena! ¡Luca a esos cinco! ¡Tope guay! Tienes el dichoso núcleo, ¿eh? Te advertí que me quitaría los guantes Pues apriétate los machos porque la cosa se va a poner muy, muy fea para los buscadores de la cámara Perdón por la información errada, chicos De verdad pensaba que la llave de la cámara estaba en ese tren Ya os lo compensaré más adelante Cuando vaya a Santuari yo invito a las guerras ¿Qué te parece, Rodwin? Granada Objetivo avistado Muerte de banquete Una ventrera aumentando agresivo Me agrae el impacto Y me agrae el impacto Y me agrae el impacto Comenzando el bombardeo Tío, ¿por qué me tengo que quedar sin munición de...? ¿Ahhh? ¡Ahhh! ¡Hasta le cambiaron sus pocos me dejó! Vale, realmente no tengo por favor Ahí ¿Qué pasa? Con granadas. A ver qué tal marcha la cosa con el nombre nuevo. Vale, creo que ya está todo, así que vamos a recoger aquello del fondo que orilla tanto. Voy a ir con una escopeta, no voy a saltar la cosa a ti mismo. Y antes... ¡Uy! En rojito, curación... Vale, nos hemos hecho con bastante dinerito. Vale, pues sí. Vamos a ir a... Santuary. Curación y dinero. Así que... Genial. Vámonos ya a Santuary... Del tirón. Pero sigue estando, Luis. No sé si sigues... Hace un par de años, Vilgem estuvo a punto de vencer a los otros buscadores de la cámara. Tú has demostrado ser más fuerte que ellos. Bien hecho. Ahora, vamos a entregar... Esto... Si podéis oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo... Venid a Santuary. No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendidos que creáis estar. El ejército de Hiperion se dispone a exterminaros. Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Santuary. Uníos a los impasores carmesías. A ver dónde tengo que ir... Vamos a entregar esto... Y listo. Vale. ¿Un nuevo núcleo energético? Vaya, ese parece capaz de mantener nuestros escudos durante meses o años. Por mucho que odio usar tecnología de Hiperion, ese núcleo que nos trajiste antes ya está casi quemado. ¿Por qué no lo sacas? Inserta con fuerza ese nuevo núcleo que has traído, como si apuñalases a un Trujicano. Perdón, es un viejo dicho de la lanza carmesí. Vamos a poner antes de que me olvide. Esto... ¿Y esto qué es? Ataque ascendente. Bueno, esto ya lo leeré cuando tengo... Vale, me parece que ya está. ¿Qué dicen, Bunius? Mira, creo que ya es hora de que te cuente ese secretillo. Angel trabaja para mí. Desactivando escudos de Sanctuary, Jack. Ejecutando cambio de fase. ¡Eso no es un núcleo energético! Bien hecho, Angel. Y ahora... matemos algunos buscadores de la cámara. ¿Qué diablos pasa? ¿Algo acaba de atravesar el escudo? ¡El escudo ha caído, Roland! ¡Oh, tío, que alguien empiece a esconder gente! Chicos, se me ha ocurrido una hirviera terrible. Scooter, pon Santuari en el aire. Roland, tráeme hirvio. No creo que podamos hacer eso sin, ya sabes, matar a todos en la ciudad. No está lista para volar, Lily. ¡Aciende a las órdenes, Scooter! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el centro de la ciudad! ¡Ahora! ¡Te necesito allí! ¡Gracias! Vale, si lanzamos los mecanismos de ignición, digo yo que algo conseguiremos. Vale, yo hago este, solo tienes que darle al ultimo interruptor. Bien, estamos preparados, todo el mundo listo. ¡Shh! ¡Me quedan inmovilizado! No puedo llevarle el eridio a Lily. ¡Ven por mí! ¡No necesito ese eridio! ¡Ve con Roland! ¡Ele marcha muy bien! ¡Por vida, Helen! Solo he sobrevivido a este viaje porque yo he querido. Hace cinco años, Roland y sus amigos abrieron la cámara porque los engañé con Angel para que lo hicieran. Todo lo que habéis hecho hasta ahora, buscadores de la cámara, todo formado... ¿Tienes el eridio? ¡Lo necesito! ¡Ven al centro de la ciudad! ¡Ve! ¡Nunca había utilizado tanto, mas vale que os agarráis a algo. Impicstadtos. Regularmente. , las cerradas. Lo siento mucho, ha sido un accidente Pero te prometo que nos veremos al otro lado ¡Scooter, dale! Sí, este es uno de esos momentos ¡A motorizarse! ¿Eso es todo? ¿Una ciudad voladora? ¿Qué os hace pensar que tenéis la más mínima oportunidad contra mí? ¿Una sirena? ¿Qué hay? Gracias, hombre Pero debería estar como... ayer Sé que te habrás enfadado conmigo Pero no tenemos mucho tiempo Te lo explicaré todo Pero ahora ve a The Fridge Es el único camino hacia The Highlands Detecto que Lilith podría haber puesto tu ciudad en fase allí André, sigue... en alto el fuego ¡Aonha, sir! ¡Aonha, sir! ¡Aonha, sir! ¡Aonha! ¡Suscríbete! 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 Pues no sé si... Volveré en un rato... O... O por la noche... Pero puede que vuelva a jugar... Así que nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido... Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis... ¡Suscríbete!